Ha llegado la Navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKCSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. ¿Vosotros qué creéis? ¿Había más hackers antes o después de la operación? Dejádmelo en los comentarios. Vamos a comprobar nosotros viendo las repeticiones que es lo que está pasando. Por cierto, he quitado una peonza. Antes me ha salido una, no os voy a poner eso. Evidentemente, quiero poneros hackers que al menos no tengan peonza. No estén todo el rato mirando al suelo. Vamos al lío. Vale, ¿sabes que tiene uno cerca? A ver, si tiene auto-aim con una P90 malva. Pero de momento ahí no he visto nada raro, ¿no? Vale, P250. Por cierto, han silenciado a un compañero de equipo. De momento está aguantando con toda la tranquilidad del mundo. Eso no le ciega. Hay un terrorista que está aguantando la zona de larga. Creo que él sabe que está entrando por otro lado. ¡Uh! 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 ¡Qué timing! ¡Qué precisión también, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se ha... bueno, se ha activado! Y le matan. ¡Y le matan! ¡Pues nada! Nueva ronda para el equipo terrorista. El auto-aim yo creo que es claro. El warhack yo creo que también es bastante claro. Lo gracioso es que intenta disimular, como veis. Limpiando esquinas. En plan... Fíjate, 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 fíjate que sabe que tiene ahí al AVP. Pero el ancla ese, ¿cuánto va? 9-14. ¡Ah, claro, se fía! Dice, bueno, el cheto nos va a rushear de algún momento a otro. Fijaros cómo sale con el pre-fight. Y de cerca... Ojo a Salmón, ¿eh? Ojo a Salmón. ¿Cómo...? ¡Ah! Es que creo que el equipo enemigo tiene otro hacker. Vamos, debería ser eso porque este tío va cargadísimo. El gato va a llorar. A ver, gato, ¿cuánto va? 38. De momento, gato no ha disparado a través del humo. El caso es, ¿se llevará una hostia ahora a nuestro compañero? A ver, gato está limpiando todo bastante, bastante bien, ¿no creéis? ¡Ay, ay, 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 ay! Se los ha desactivado. ¿Cómo se nota cuando alguien que no sabe jugar a Counter-6 se desactiva los hacks? ¿Cómo se nota? Madre mía, por supuesto. En fin. Ahí tiene uno cerca. Fijaros cómo juega con ese, ¿eh? Sabe que está cerca, se pone el adiguel. Sabe que está lejos, se pone el cuchillo. Vale. Ahora está parando, mirando a la pared. El terrorista está mirando hacia atrás. Sigue mirando hacia la pared. Vamos a ver. Situación de 3 para 3. Se tiene cerca. El wallhack, yo creo que es innegable. Ahora mismo, a lo mejor se ha desactivado el aimhack y solo... O sea, va a perder. Atención, esto es peonza. Confirmamos que se ha puesto peonza. No te creo. Se acaba de poner peonza el animal. Lo peor es que va a perder. Atención, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, nos gana esta ronda 14-8. Es que claro, ahora con la peonza, matale. ¿Ahora se quita la peonza? Yo pienso que esta es la persona que hemos visto. Que más se active, se desactiva los hacks del canal. O sea, va y viene. No entiendo. Es que va perdiendo 14-8, chavales. Y como veis, es absurdo, ¿eh? ¡Guau! Bueno, van para B. Él sigue en A. Pero claro, tampoco es que busque ganar la partida. Porque saben que todos están en B. Y fijaros dónde está. Le han dado balas. Le están matando, ¿eh? No entiendo cómo les estará matando el equipo contrario, la verdad. Pero sería tan maravilloso que perdiera la partida. Pues ha perdido. Y yo creo que lo vamos a quitar aquí. Es que creo que va a perder, ¿eh? Fijaros, el B te le gana. Yo creo que el equipo enemigo tenía hacks también, ¿eh? Porque matar a alguien con peonza es bastante, bastante complicado. Bueno, chicos y chicas, como siempre, entre sospechoso y sospechoso, abriremos tres cajas. Así que darle caña y reventar el vídeo. A like si quieren más, cazando hackers en 2021. Porque esto lo subo el 25-25 más 7. Ya sería 2021 si subo otro caja. ¡Ay! ¡La hemos visto! ¡La hemos visto! La M4 a 1, 2, 4... Ah, vale. Es que creía que me faltaba un cuchillo. Es decir, una llave. Vamos a abrir la tercera caja. Vamos a ver si contiene algo bueno. Otro azul. Tendremos que probar suerte con el segundo sospechoso. ¡Segundo sospechoso del día de hoy! ¡Cambiamos de mapa! Estamos en Mirachi. Vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que como veis... ¡Uy, uy, uy, uy! El primero que va de ellos. ¡Qué rápido van hacia la bomba de B! Puede ser Wallhack de este sospechoso. Van los otros cargados. Me temo lo peor. Buitre que va volando. Este que ya también lleva a Bunnyhop. ¿Cuántos chetos hay en esta partida? Por curiosidad. O sea, si van con Deagles. Ruseando como monorampa. Tengo miedo de saber cuántos hackers hay. Mira. Tres Scouts. Una Deagle y una Serif. Atención que es el equipo de chetos. Atención, eh. Bueno, ese que está muerto. Mira, fijaros el Prefire de la muerte que le ha metido. Me atrevería a decir, sinceramente, que es un equipo de chetos, eh. Este tiene un Wallhack. No lleva a Einhack, creo. Lo retiro. Creo que todo el equipo va cargado. ¿Qué mierda es esto, tío? Vamos a ver. A lo mejor el Cascabel ese, ¿no? Pero es que si lleva a Scout, ya sabéis. Vamos a fijarnos el ápil. Fijaros. O sea, está inspeccionando el arma mientras pusea. Pero qué barbaridad es esta, tío. Y lo va a seguir haciendo, eh. Mira, Cascabel ya se ha echado primero. Empezamos. Sabe que tiene uno en TV. De hecho, es donde va. En 3-2-1. A tomar por culo. Pues, chavales. Me da, no sé por qué, que es un equipo de fast. Este tío es que ni disimula. Simplemente se hay que inspeccionar el buitre. A ver, por curiosidad. 100% de Hearthstone. 100% de Hearthstone. El sospechoso lleva a Einhack, pero lleva el 50%. Mínimo 3 hackers. Mínimo. En este equipo. Bueno, buitre. Cegado. Este no disimula. Como el sospechoso. Buitre y el sospechoso son personas que lo de disimular no les va. No es como el anterior. Que activa, desactiva la peonza. Este tío va con todo. Y dice, bueno, ya que va a acabar este 2020. Lo acabamos baneados. Pues mira, ya tienen un bote el equipo de amigos. Ya, claro. Diciendo, a ver si me están rusheando como putos monos. Con Einhack. ¿Qué puedo hacer? Pues normal. Normal que sean todos AFK. Se va a llevar el ace nuestro compañero. Y yo creo, chicos y chicas. Que colorín colorado. Este reporte se ha acabado. De hecho, creo que se van de la partida. Pues le pongo el completo, ¿no? Le pongo el pack premium. Vamos a ver. Guau. Hostias. Vamos a... A falta de ser sospechoso de momento. Mucho disgustoso. Mucho disgustoso porque estamos viendo que la verdad hay bastantes, bastantes hackers. Pasen los años que pasen. El juego sigue contaminado. No sé cuántos años llevo yo, de hecho, con esta serie. Pero mínimo 5 o 6 años haciendo hackers. Menuda bestialidad. Menuda santa bestialidad. Y no se acaban los cabrones. Pues nada, chicos y chicas. Vamos a poner tercer. Y último sospechoso. Tercer. Y último sospechoso del día de hoy. Ya estoy flipando. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Mapa de inferno. Bunnyhop. Ojito a salmón. Ojito a salmón, eh. Que salmón también tiene mucho que decir. Veo veretas. Veo un bunnyhop de locos, chicos y chicas. Veo un I'mhack de descomunal. Esto tiene muy mala pinta. De hecho, salmón ahora está FK. No sé. What? ¿Eso es wild? ¿Alguien ten...? Eso lo tengo que hacer en privado. ¿Alguien tenía idea...? Estoy flipando, eh. ¿Alguien...? Descomunal, eh, lo que acabamos de ver. Descomunal. Bueno, de hecho, tío, el equipo enemigo va con... Bueno, salmón no tiene nada que decir. Habrá sido un Lucky Shot. Eh... Ay, tío, qué problema me da esto. No tenía ni idea que ese era Walvan, tío. No tenía absolutamente ni idea. Pues nada. Colorín colorado, el cazador de hoja que os de hoy se ha acabado. Porque este tío va hasta arribísima. Nadie hace mucho por detenerle. Que poco más podemos ver, ¿no? Va a ir rusheando con las veretas, como veis. Todo cabeza. El equipo enemigo. Evidentemente, poco puede hacer. Están todos los FKs. Todos van rusheando. Así que nada, chavales. Eh... Balance del día de hoy. Eh... El juego está en la mierda. O sea, algo que no sepáis. Por eso siempre os invito a jugar plataformas externas como Faceit, como ESEA, como VEGAMESCLAP. Que al menos tiene un anticheto que no puede ser el mejor del mundo. Pero seguramente os libra de muchas cuentas de estas, ¿no? Y da igual que seáis el nivel más bajo en esas plataformas, chavales. Simplemente, pues, como os comento, os quitáis de esos problemas, ¿no? Aunque también puede ser que todos estos sospechosos sean de cuentas no prime. Como sabéis, el Valve tiene algo para intentar dividir a los chetos de la gente que no lo hace. Y vamos a ver... No ha tocado nada. Yo creo que con los guantes del día de ayer ya he tenido bastante. Así que nada, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Feliz Navidad a todos. Espero que paséis un gran día. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.